¡Suscríbete al canal! Yo la tenía al lado y me provocó su boca Hoy descubrí lo mucho que te amaba Cariño mío, tú eres sin duda mi gran amor ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda, casi un ángel Me vas a extrañar, te apuesto a lo que quieras Que vas a buscarme y vas a llorar Porque tú a mí jamás supiste valorarme Te vi pasar con tu carita de ángel, ojos de rubí Sonrisa bien brillante te seguí No sé, mi instinto me llevaba hacia ti Mi corazón estalla por tu amor Y tú que crees que eso es muy normal La mejor versión de mí No la conociste tú Porque siempre me frenaste con tu pésima actitud ¿Y para qué llorar todo este río y mar? Si era mentira Si no fueron muchos, yo lo fui con uno Si andaba borracha, era culpa tuya Y al final me cuentas Uno no es ninguno Ahora estoy soltera Bonita pa' que el más me quiera Me quiero más de ti